Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y hoy os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Infinite Warfare con una sorpresa que ya anunciaron hace una semana, pero que anoche fue activada y con ella ha cambiado ligeramente el panorama de armas en el juego. Si estáis de pie, sentaos, porque más de uno podría darle un vuelco al corazón. ¡Comencemos! Que llevábamos dos meses sin cambios importantes en las armas era un hecho que ya estaba empezando a ser extraño. En general, todas las armas matan bien en Infinite Warfare, han hecho un gran trabajo, exceptuando tres o cuatro armas que se veían hasta en la sopa. Pues bien, me alegro de comunicaros que el reinado malévolo de la NB4 y de la KB32 ha terminado. Bueno, quizás no sea tan exagerado, pero sí que son dos de las armas más importantes que han retocado en el Hotfix que han activado esta misma noche en el juego. Para los que no lo sepáis aún, un Hotfix es una actualización en el servidor y en nuestra consola que ocupa pocos megas y se hace sin tener que descargar un parche entero por separado ni nada por el estilo. Simplemente al entrar al juego tardará un minuto o dos en actualizar y ya estará listo todo para poder jugar. Este Hotfix del que hablo fue anunciado hace una semana, pero no hice vídeo porque quería verlo antes con mis propios ojos. Y ayer, como ya digo, fue activado a una hora bastante extraña, sinceramente. Eran aquí, en España, las 2 de la madrugada o las 3, así que era bastante tarde. El caso es que tenemos cambios de todo un poco, pero sobre todo este Hotfix se centra en retocar algunas armas para equilibrarlas y hacer de multijugador un lugar más variado y ameno, sin tanta NB4 y ca... digo, con más estilos de armas. En primer lugar, nos hablan de solución de problemas en algunos mapas. También de algunos desafíos, como el del camuflaje del hacha que nos pide bajas lanzándola, porque antes no nos contaban. Y algunos pequeños arreglos y cambios menores por aquí y por allá que realmente no nos interesan demasiado. Ahora vamos con la salsa. Cambios en las armas. En primer lugar, nos encontramos con un parcheo en la UDM en su modelo épico Stalker, que mataba de un solo disparo en el modo de duelo por equipos táctico. Como ya sabéis, en este modo hay un poquito menos de vida y por ello las armas suelen matar un poquito más rápido. Pero este arma, que normalmente mata de dos disparos en modos normales, aquí mataba de un solo disparo y se hacía bastante cheto. Así pues, a partir de ahora, esta pistolita nueva que pusieron hace relativamente poco, no será tan potente en este duelo por equipos táctico. Como digo, solamente afecta a este modo en concreto. Luego tenemos un parcheo de ojo en lanzagranadas Howitzer. De nuevo, después de varios parcheos intentando mejorar este lanzagranadas que es realmente malo, esta vez nos llega otro parcheo para mejorarlo. Y en este caso es un parcheo bastante completo, que incluye un mayor radio explosivo letal, un daño por explosión más consistente, daño a las rachas de puntos aumentado, efectos visuales de la explosión mejorados para representar mejor el área de daño que está haciendo y solución de pequeños problemas de sonido en ciertas ocasiones, como que a veces sonaba como que explotaba cuando realmente el proyectil solamente rebotaba en el suelo. El resumen de todo esto es que tenemos un mejor Howitzer que, sinceramente, aparte de sacarse el oro con él, dudo que nadie lo vuelva a usar nunca, así que poco nos puede interesar. Pero oye, para los que se estén sacando el oro, es una buena noticia. En cuanto a francotiradores, tenemos cambios en casi todos. Al Widowmaker le han reducido el retraso entre balas de cada ráfaga, es decir, que ahora mataremos mejor, ya que las dos balas que disparamos juntas viajan aún más juntas y será más difícil que una de ellas no acabe impactando en el enemigo. Al DMR-1 le han reducido un poquito el tiempo de apuntado pasando de 400 milisegundos a 350 milisegundos para meter mira por completo y de esta manera lo hacen bastante más útil y mucho más rápido al apuntar, porque hasta ahora pues será casi como tener un francotirador sin la mira óptica de zoom. Y finalmente al EVR-800 le han tocado los dos modos que tiene, ya sabéis que uno es modo rifle y otro modo francotirador. En el modo rifle le han aumentado el alcance del cual mata de 5 disparos, cosa que se agradece muchísimo porque a largas distancias podías tardar años en matar a la gente con tanto hitmarker. Y por otro lado, en modo francotirador le han reducido, gracias a Dios, el balanceo de la mira al apuntar. O sea, en serio, doy gracias a Dios porque el balanceo de este arma era una auténtica animalada. Me empecé a dar cuenta de él cuando hice la guía de la ventaja tirador y del tema del retroceso cuando nos disparan. De hecho, creo que nunca me había sentido tan incómodo apuntando con un arma en toda mi vida. Sobre todo al usar la mira aloe porque el efecto se apreciaba aún más si cabe. Ahora, como ya digo, se moverá menos, pero igualmente se sigue moviendo bastante, así que tened mucho cuidado y sobre todo usad mucho la habilidad de contener la respiración al apuntar porque eso va a ser muy, muy útil. Ahora pasamos a la sección de ametradoras ligeras y aquí solo tenemos una que tiene cambios, que es la titán o titán, o como queráis llamarlo. Le han aumentado un pelín la cadencia para ser más competitiva con respecto a las otras ametradoras ligeras que se usan muchísimo más y además de eso le han aumentado el alcance del cual matará de 4 disparos. Así que a partir de ahora podría ser una ametradora ligera mucho más potente de lo que imaginábamos. Yo cuando me estaba sacando hace relativamente poco el oro, realmente estaba sufriendo. No es que fuera mala, pero era como que algunas balas no daban o algo por el estilo y no sé si es por el hecho de que es un arma de energía o no. Pero bueno, ahora por lo menos con este cambio, no lo he probado aún, pero se supone que va a ser bastante más aceptable. Y ya que acabamos de hablar de ametradora ligera, pues meto aquí el dragón de acero que, aunque no es un arma normal, sino una carga de un módulo de combate, también ha sido retocada, haciendo que podamos empezar a disparar 3 sprintar mucho más rápido, haciendo más fácil su uso y sobre todo que la gente que no controla muy bien este arma y que se pone a correr por el mapa, pueda parar de correr y empezar a disparar mucho más rápido que antes. Ahora bien, entramos en la sección de rifles de asalto, sección donde tenemos los cambios que quizás sean más significativos para el curso normal del multijugador. En primer lugar, al nuevo rifle a ráfagas que pusieron recientemente, el RVN, le han aumentado el alcance del cual mata de 3 disparos. A pesar de que es un arma que mata normalmente de 2 ráfagas, realmente a ciertas distancias se hace bastante difícil de usar porque no siempre las 2 balas de la ráfaga impactan en el enemigo, así que a largas distancias esos 3 disparos o 4 para matar pueden hacerse bastante molestos y ahora aumentando esa distancia de 3 disparos, pues por lo menos no sufriremos tanto a distancias un poquito más cortas. Luego a la Volk le aumentan el alcance de 3 disparos para matar otra vez. Ya sufrió una mejora hace meses y vuelve otra vez a sufrir la misma mejora. De esta manera se vuelve un rifle bastante competitivo si dejamos a un lado ese irritante retroceso que tiene. Pero bueno, creo que se merece mucho esta mejora porque digamos que es la reminiscencia de la AK-47 que tanto amamos, ¿no? Y en este caso, en este juego, no ha tenido el mismo tirón que en otros juegos y realmente pues me da un poco de pena porque es un arma muy bonita y que es bastante potente si la sabes usar y si sabes controlar ese retroceso que como ya digo es un retroceso bastante extraño y bastante irritante. Ahora, la ganadora por excelencia de este parche es la Type 2. Este arma, a pesar de tener un buen retroceso, el daño no era lo suyo y en el fondo, salvo que controlásemos muy bien este arma, era una opción bastante mediocre. Sin embargo, con este Hotfix ve aumentada su cadencia de disparo y le quitan aún más retroceso al disparar apuntando. Vamos, que ahora es un láser que dispara más rápido. El daño y el alcance se mantienen iguales, pero la mejoría es notable. Así que a partir de hoy, probadla y decidme si notáis la diferencia, yo al menos sí que se la noto. Eso sí, no todo son buenas noticias para la Type 2 porque en su modo de armas duales, sin embargo, le han aumentado la dispersión de balas al disparar. Así que este modo se vuelve bastante inútil. Pero bueno, teniendo el modo de rifle de toda la vida, pues tampoco nos afecta demasiado. Bien, gente, ahora es el momento que todos habíamos esperado. Cambios en la Kabar 32 y en la NV4, las armas más usadas del juego sin duda alguna. Por un lado, a la Kabar le han reducido el alcance del cual mata de 4 disparos. Vamos, que ahora necesitaremos 5 disparos a distancias más cortas. Eso es malo y la empeora un poco, pero el cambio no es tan sustancial como para llevarse las manos a la cabeza. Simplemente a veces matará un pelín más lento, pero el potencial sigue ahí. Y por otro lado, a la NV4 le han aumentado el retroceso. Ya no es un arma tan precisa y la diferencia es bastante notable al usarla a medias y largas distancias. Como ya digo, no son cambios que hagan que estas armas se dejen de usar de repente a partir de ahora en adelante, pero sí que harán que más de uno se plantee probar nuevas armas y que varie un poquito su estilo de juego. Así que ya veis, cambios en armas por doquier y un mejor balance para el multijugador, que es lo que todos queremos en el fondo. De momento no hay nada más que contar y como recomendación personal os invito a que probéis más armas y le deis una oportunidad a las que creíais que eran malas, pero que en el fondo no lo son tanto. Como valoración personal y subjetiva de este parche, he de decir que hay algunos cambios que eran muy necesarios. El Howitzer, en serio, es en las granadas, es basura absolutamente. Siempre en todos los Call of Duty hay un las granadas que es una basura, pero es que en este caso es que era muy muy malo. O sea, disparabas a la gente en el extremo y no moría. Os recuerdo ese clip porque me hizo muchísima gracia. El caso, por un lado hay cambios buenos como ese, como para las granadas, y luego hay otros cambios que podían haber sido un poquito mejores. En el caso de la Kavar y de la NV4 yo las hubiera tocado en otros factores distintos a los que han tocado en este caso. Por ejemplo, a la Kavar realmente lo que le hacía falta era que le aumentasen el retroceso, porque es un arma que a pesar de que tiene un daño muy bueno y que tiene una buena cadencia, pues tiene un retroceso bastante bueno, ¿no? Muy incontrolable. Si le aumentasen un poquito el retroceso, pues hubiera sido un poquito más difícil controlar este arma y digamos que hubiera mejorado en ese aspecto. Pero sin embargo, le han reducido el alcance del cual mata de cuatro disparos. Ya ves tú, no es un gran cambio. Ya digo, se nota un poco, pero tampoco es para tanto. Y luego a la NV4, en lugar de aumentarle el retroceso, que es una buena idea, es una buena opción, le hubiese bajado un poco el daño en modos extremos, porque en modos extremos mata de un disparo, y sobre todo con la flatline que mata de un disparo a todas las distancias posibles. Entonces es un poquito cheto en ese sentido. Así que yo quizás le hubiese quitado un poquito más a la NV4 por otro lado, en lugar de solo el retroceso, porque realmente en modos extremos es donde más hace daño la NV4. Pero bueno, en general, como ya digo, me parece un muy buen parche. Han tocado las armas que tenían que tocarse. Así que ahora que ya sabéis cuál es mi opinión, dejadme en los comentarios qué opináis de este parche, qué opináis del cambio a la K-Valgera de la NV4, y sobre todo, si le vais a dar alguna otra oportunidad a alguna de las otras armas que han mejorado, como por ejemplo la Valk o la Type 2. Por ahora, nada más chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Dejad un like si así ha sido, y nos vemos próximamente con más guías e información aquí en GTE. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!